Hola, en esta presentación introduciré los métodos geométricos para el cálculo de la cinemática directa de brazos robots. El principal objetivo de la presentación es realizar un estudio del modelado cinemático directo de brazos robots mediante una aproximación geométrica o más bien trigonométrica. Se trata de un sencillo estudio en el que veremos el modelo cinemático de un robot coplanar con dos grados de libertad. Luego calcularemos la posición del efector final de un robot manipulador serie con tres grados de libertad y también estudiaremos el mecanismo de cuatro barras que aparece en una gran cantidad de robots. Para finalizar veremos cómo calcular la posición del efector final del brazo robot paralelogramo que combina la estructura del robot de tres grados de libertad con el mecanismo de cuatro barras. El robot coplanar de dos grados de libertad es un robot que se utiliza en ejemplos académicos para aprender la cinemática y dinámica de robots. La importancia de este mecanismo es que al estar contenido en un mismo plano todos sus elementos se puede trabajar en dos dimensiones lo que simplifica mucho la matemática. De hecho esta estructura coplanar aparece en muchos de los robots reales por eso la importancia de empezar a trabajar con este robot. Por ejemplo aparece en los eslabones 2 y 3 de un manipulador serie. Un robot colaborativo y también en un brazo robot en paralelogramo. Asimismo el robot de escala también tiene sus eslabones 1 y 2 con una estructura coplanar. A continuación estudiaremos la matemática para obtener la posición del punto P2 a partir de las variables articulares Q1 y Q2 con métodos trigonométricos. En este robot nos referiremos como el eslabón 0 o base del robot al eslabón que está pintado en blanco mientras que el eslabón 1 está pintado en verde y el eslabón 2 está pintado en azul. Las articulaciones del robot son las que unen los eslabones 0 y 1 y los eslabones 1 y 2. Ambas son paralelas y por este motivo todos los elementos están contenidos en un mismo plano. El punto P1 es bastante sencillo de calcular. Si conocemos la longitud del eslabón 1 las coordenadas del punto P1 son como las que se indican en la ecuación 1. Por otro lado la posición del punto P2 con respecto a P1 es como se indica en la ecuación 2. Si sumamos ambas coordenadas obtendremos las coordenadas del punto P2 con respecto a la base del robot tal y como se indica en la ecuación 3. Por tanto la ecuación 3 representa el modelo cinemático directo del robot coplanar de 2 grados de libertad en el que se puede expresar las coordenadas del factor final con respecto a la base del robot y las articulaciones del mismo. Un robot con 3 grados de libertad como el mostrado en la figura permite establecer el posicionamiento de la muñeca del robot y su estructura se usa mucho en los robots industriales concretamente en los manipuladores series, en los robots colaborativos pero también aparece en los robots paralelogramo. Dispone de 4 eslabones. El de color blanco es la base fija y se conoce como eslabón 0. El morado es eslabón 1 y es el primer eslabón móvil mientras que el verde es el eslabón 2 y el azul claro es el eslabón 3. En las uniones de los eslabones tendremos las articulaciones. La primera de ellas es vertical y su valor se define por el ángulo q1 mientras que las otras dos articulaciones son horizontales. Sus valores se definen por los ángulos q2 y q3. Los eslabones móviles están contenidos en un mismo plano tal y como se ha visto anteriormente para el caso del robot coplanar. La ecuación 4 representa la posición del punto p3 con respecto a p1 basándose precisamente en la formulación del robot coplanar que se ha visto anteriormente. Ahora bien, el punto p3 se puede definir con respecto a la base del robot teniendo en cuenta que la coordenada x del punto p13, es decir p3 con respecto a 1 y el ángulo q1 representan las coordenadas cilíndricas del punto p3, mientras que la coordenada y del punto p13 junto con la altura h1 representan la altura del cilindro. Todo esto queda expresado en la ecuación 5. El mecanismo de cuatro barras es la cadena cinemática cerrada más simple que podáis encontraros. Aún así aparece en una gran cantidad de aplicaciones de la vida real. En robótica los encontramos como parte de los elementos de un robot cuando queremos trasladar la rotación de un eje a otro y normalmente los eslabones de entrada y salida no girarán por completo, sino que estarán limitados a un rango de ángulos. Por este motivo una de las barras recibe el nombre de balancín de entrada y otro balancín de salida. La barra que une a ambos y que no es fija se conoce como acoplador, mientras que la barra fija es la base. En un brazo robot con una estructura de paralelogramo es muy típico encontrarnos con este tipo de mecanismos. De hecho, en el robot mostrado tiene hasta tres mecanismos de cuatro barras. Dos de ellos se utilizan para formar el paralelogramo o los paralelogramos con tal de garantizar que la pinza esté horizontal y que son los que están en la parte del fondo, en la parte de detrás y dibujados o resaltados con un patrón vertical y horizontal. Estos no nos interesan demasiado, la verdad, ya que el motor que controla directamente uno de sus elementos principales, que es el eslabón 2, está directamente acoplado a dicho eslabón por la parte de detrás. El mecanismo que nos interesa es el que está en la parte delantera y es el que está formado por las cuatro barras que he coloreado. En verde tenemos el eslabón 2, de un típico brazo robótico, que por el momento asumiremos que está fijo. En rojo he coloreado el eslabón 3, de entrada, que es el que está unido al seromotor que mueve directamente el eslabón 3 de salida, indirectamente, perdón, y que he coloreado en azul. La barra naranja es el acoplador. Una vez conocidos los elementos del mecanismo de cuatro barras, podemos derivar la relación entre el ángulo de entrada y salida con unas sencillas reglas trigonométricas. Primero, obtendremos la distancia L entre los puntos B y C. Basándonos en el teorema del coseno, podemos establecer una relación entre los lados del triángulo ABC, siendo AB y CAC conocidos, así como el ángulo gamma de entrada. Por tanto, conocidos dos lados y un ángulo, podremos calcular en la ecuación 6 y 7, podremos calcular el ángulo alfa correspondiente a dicho triángulo. Ahora, y de forma similar, aplicaremos el teorema del coseno con el triángulo BCD, pero esta vez lo haremos para calcular el ángulo beta, ya que los tres lados del triángulo ahora ya son conocidos, tal y como se muestra en la fórmula 8. Una vez conocidos alfa y beta, podremos calcular el ángulo de salida Q3O, que representa en realidad el ángulo del tercer eslabón del robot, como si fuera un manipulador ser convencional, tal y como ahora veremos. Por tanto, si ahora tenemos en consideración la barra verde no es fija, sino que depende del ángulo Q2, tendríamos que el ángulo gamma, que hemos visto anteriormente, es en realidad una combinación de los ángulos Q2 y Q3. La fórmula exacta depende en gran medida de cómo los motores estén ensamblados, ya que normalmente el fabricante es el que indicará cuál es la posición de cero de cada motor y su sentido de giro positivo. En concreto, en el robot Mi Arm, que es el que veis en la figura más abajo, a la izquierda, dispone de dos servos que se han ensamblado de tal forma que Q2, cuando tiene 90 grados, implica que la barra verde está en vertical, y el giro del motor es en sentido anterior, mientras que Q3, cuando tiene 90 grados, implica que la barra roja está en horizontal, girando en sentido horario. En base a esto, podemos observar que el ángulo gamma, que corresponde a la ecuación 10, sería el adecuado para relacionar ambos ángulos de los motores. Por otro lado, la expresión 11 es la correspondiente a la cinemática directa del mecanismo de cuatro barras, tal y como hemos visto anteriormente, y la expresión 12 es la correspondiente al cálculo de la cinemática directa del efector final de un robot con tres grados de libertad, que, una vez conocido el ángulo de salida del tercer eslabón, el Q3O, la formulación es prácticamente idéntica, tal y como se ha visto. En esta presentación se ha realizado un estudio al respecto del cálculo de la cinemática directa de robots con métodos geométricos. Muchas gracias.